El único problema que tiene este vestido es que voy a estar toda la noche pensando en cómo te lo voy a quitar. ¿Cómo me voy a concentrar yo ahora en los monólogos? ¿Qué te pasa? ¿No te gustan los piropos? Pues claro, me encantan. Lo que pasa es que hace mucho tiempo nadie me decía nada tan bonito. Pues yo no me voy a cansar de decírtelo. Es que no sé qué me pasa, estoy súper nerviosa y no sé, es... ¿Sabes qué pasa? Que estás demasiado pendiente de mí, de agradarme, de que todo salga perfecto. ¿Cómo lo sabes? Pues porque eres como un libro abierto, Nacha. Y todos esos pequeños gestos son muy reveladores. Cómo sonríes, cómo me miras, cómo te ruborizas... Vamos, que soy demasiado obvia, ¿no? No, no eres obvia, eres natural y me encanta. Es que de verdad que no quiero estropearla, no quiero fastidiarla, no sé, está siendo todo demasiado bonito hasta ahora. Y no vas a estropear nada, lo único que tienes que hacer es dejarte llevar por lo que sientas. Lo intentarían. Yo lo hago. ¿Lo ves? ¿Y por qué lo dices con tanta solemnidad? Como si hubieses pasado una prueba o algo. Bueno, pues casi no sabes lo nerviosa que estaba. Ya, por eso te dije que te relajaras y que te dejaras llevar. Lo sé, lo sé, pero bueno, para mí era muy importante, era nuestra primera cita y no quería meter la pata. No era un examen, ¿eh? Bueno, pero yo quería causarte buena impresión, que todo saliera bien y bueno, finalmente... Entonces, he logrado hacer que me relajara un poco y todo fuera mucho mejor de lo que yo esperaba. ¿Y por qué estás tan seria? ¿Seria? No, que va. Si hace mucho tiempo no he estado tan a gusto conmigo. A mí me parece que no estás siendo sincera del todo. ¿Qué te preocupa? Bueno, pues... Que no sé, todo esto es tan bonito que me da miedo salir por esa puerta y que todo sea como un sueño y que no sea realidad. Parezco tonta, ¿no? No. Lo que pasa es que te sientes insegura. Y eso probablemente es, pues no sé, por experiencias en relaciones pasadas y... Perdona. Perdona, que es que no quiero hacer de psicóloga, lo siento. Bueno, no te preocupes, a mí también se me escapan mis tips de policía. Pero sí. La verdad es que sí tienes razón con eso que ibas a decir antes, que... Igual toda esta situación me recuerda a... La última vez que sentí algo por alguien y... No sé, me da miedo que acabe igual. Pero no es un poco pronto para sacar esas conclusiones. Quiero decir, nos estamos conociendo. Sí, sí, yo sé, pero... No sé, es que la última vez también todo comenzó un poco parecido. Ella también eligió una habitación de hotel para pasar nuestra primera y última noche. Bueno, ya te dije que la primera vez yo prefiero jugar en campo neutro. Pero eso no significa que te vea como un rollo de una noche, si es lo que te preocupa. Pero si me cuentas algo más, a lo mejor puedo saber qué es eso que te asusta. Bueno, pues... A ver. Ella era mi compañera, ¿sabes? De trabajo y después era mi amiga. Fuimos algo más que amigas y yo me enamoré de ella. Laura, ¿no? Ajá. Después un día ya estaba así como de bajón, entonces, bueno, pues fuimos a tomar unas cañas para desahogar las penas y... Y una cosa llevó a la otra. Y acabamos así, en una habitación de un hotel, pasando la noche, hasta que a la mañana siguiente, para sorpresa mía...